Este sábado se cumplirá en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla la final de microfútbol femenino aficionado y partido profesional masculino. La jornada inicia con el preliminar con los dos partidos de la gran final del primer campeonato femenino aficionado de la ciudad de Valledupar, que se ha desarrollado en la cancha del barrio Manantial con el apoyo de la Liga de Fútbol de Salón del Cesar, Real Valledupar y la Junta de Acción Comunal del Manantial. Los partidos por el tercer y cuarto puesto y la gran final del torneo femenino se disputará a las 5 de la tarde y a las 6 respectivamente. Luego de la final femenina, Real Valledupar saldrá a defender su invicto de local frente a Independiente Inder Santander en la quinta fecha de la Copa Profesional de Microfútbol Colombiano a partir de las 7 de la noche. El equipo vallenato se encuentra ubicado en la tercera posición y viene de empatar en condición de visitante con heroicos de Cartagena, mientras que el quinteto santandereano está en la séptima posición del grupo A con un partido menos. En su último partido perdió 6 por 3 ante visionarios de Cincelejo.